Estas viajando a otra dimensión, una dimensión habitada no solo por tipos raros e inadaptados, sino también por algún moderno con gafas de pasta. Un viaje a la casa de la golosina en la calle de la piruleta, cuyo único límite es tu salud mental. Hay un cartel ahí delante. Págame lo que me debes o despídete de tus piernas. La vida siempre nos depara un poco de todo. Agradables sorpresas, trágicas pérdidas, nuevos aliados y amigos traicionados. Todos hemos deseado alguna vez poder volver atrás para rectificar nuestros errores. Pero, ¿qué ocurre cuando la persona sobre la que recae tal responsabilidad es un despreciable inepto, cleptómano y sociópata? Te lo juro, tío. Nunca sale de su cuarto. Llevo meses sin verlo. Creo que ya he olvidado su cara. ¿Ni siquiera sale para ir al baño? No. Pero supongo que para algo están los cubos, ¿no? Yo creo que está muerto. Se comunica conmigo a través de gruñidos. ¿Gruñidos? Randal, solo espero que no estés hablando de nuestro regalo de boda. Tranquila, cariño. Hablábamos de su compañero de piso. Sí. Y además creo que mi regalo finalmente no gruñirá. Por lo visto, la ciencia actual está a años luz de crear genéticamente cerdos que canten rap. Ya se me ocurrirá otra cosa, Matt. Tío, lo que cuenta es la intención. Chicos, ¿creéis que sería demasiado pedir que no montéis ningún numerito de los vuestros el día de la boda? ¿Numerito? Sí, eso. ¿Qué insinúas? Sabéis perfectamente a lo que me refiero. Son muchos años ya y sé muy bien cuál es vuestra idea de una fiesta inolvidable. ¿Tratar de invocar al fantasma borracho de Freddie Mercury? Sin duda, eso fue inolvidable. Estoy de acuerdo. Y mentiría si os dijera que no disfruté. Pero os lo advierto, nada de tonterías en mi boda. Va a ser el día más importante de mi vida y no quiero que hagáis de las vuestras. Tú te lo pierdes. Todo el mundo sabe que Matt es un romántico cuando se lo propone. ¿Ah, sí? Y yo sin enterarme. Vamos, Sally, soy un romántico. Casi todos los días te digo que te quiero. ¿Te refieres a cuando me lo dices eructando o cuando me lo dices en código binario? Se refiere a cuando lo dice eructando en código binario. Por cierto, ¿dónde iréis de luna de miel? Pues, para mí sería súper romántico ir a Italia. El Big Ben, la Torre Eiffel, el Panteón... ¡Ah! Me encantaría ir. Sally, ya te he dicho que todo eso está en Alemania. Además, para mí la mejor opción sigue siendo Libia. Me muero por ver las pirámides. ¿Viviréis en el piso de Matt? Sí. Bueno, al principio sí, pero yo ya estoy mirando pisos. ¿Para qué vamos a irnos si mi madre nos acaba de regalar la instalación del Stovematic 9000? No lo entiendo. ¿Qué estamos bebiendo exactamente? Creo que es una especie de cerveza... Sí, algo así. Los tiempos del Grog eran mejores. Sí que lo eran. Voy un momento al baño. ¿Podrías traer un par de jarras más cuando vuelvas, cielo? ¿Más bebida? Así te veré todavía más guapa. Solo prométeme que no acabarás vomitando otra vez. Un momento. Sabes que no puede prometerte eso. Mira, Sally, tienes que aprender a confiar en mí si vamos a casarnos. Además, ya no me gusta vomitar. Me siento estafado. Porque eso que expulso me cuesta dinero. Está bien, pero yo pensaba que haríamos algo más romántico para celebrar nuestro compromiso. Pues... ¿Sabes lo que sería súper romántico? Viniendo de ti, que traiga otra ronda. Sally, ¿cómo puedes... ...conocerme también? Mira esto, tío. Es el anillo de compromiso que le voy a dar a Sally. ¿Qué te parece? Seguramente caro. Vaya tú. Eso es lo mejor. Solo me costó un dorito. Eso es imposible, Matt. Si lo has robado, a mí puedes decírmelo. A veces yo también cojo cosas que no son mías. Lo sé, todos lo sabemos. Pero no lo he robado, tío. Me lo dio un vagabundo que frecuenta mi barrio. Entonces creo que le gustas. Tío. 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 Tío, ¿qué le gustas? El caso es que esta tarde he ido a tasar el anillo. Y resulta que es una aleación de oro de 780.563 kilates, bañado de alguna manera en zafiros, diamantes, rubíes y esmeraldas. ¿Me lo dejas un momento? Tío, eres mi mejor amigo. Por eso estás aquí. Pero no seré yo quien ponga este anillo en tus manazas de cleptómano. Nunca me perdonarás lo de tu calculadora robot, ¿verdad? Eremos solo unos crios. No. Este anillo no quiero que lo toque nadie. Le gustará. Parece caro. ¿Caro? Caro no es la palabra. Es único. Y cada vez me dan más ganas de quedármelo para mí. ¿Qué es lo que te vas a quedar para ti? El vómito, cariño. Hoy no pienso echar la papilla. Ah, bueno chicos. Última ronda. La basura rebosa por todas partes. Y literalmente el tema empieza a apestar. Me da miedo acercarme a su puerta y que algo me ataque. Yo creo que está muerto. No, tío. Que me comunico con él a través de gruñidos. Si esto es nuestra fiesta de compromiso, ¿por qué estamos hablando otra vez del compañero de piso de Randall? No te preocupes, cariño. Ese cerdo está muerto. Me recordáis a la pareja de hámsters alcohólicos que tenía cuando íbamos al colegio. Viveron muchos años, ¿te acuerdas, Matt? Solo espero que no encontremos la muerte de una manera tan brutal como esos benditos roedores. Tío, no me hagas que me sienta culpable. No sé cómo se metieron en el horno. Supongo que estaban aturdidos y confundidos por culpa del alcohol y el estrés. En paz descansen. ¿Dónde os vais a casa? A mí me encantaba la catedral de San Gilbert, pero a Matt le dijeron que en sus catacumbas hay enterrado un mono con tres cabezas. Desde entonces me da pánico. Pues yo no pienso en otra cosa. Creo que voy a parar de beber. ¿Qué? Cariño, tú también deberías pensar en ir parando ya. ¿Yo? ¿Por qué? Matt, no me gusta cuando tus ojos miran en distintas direcciones al mismo tiempo. Pues a mí me encanta. En serio, Matt. Deberías dejar de beber. Estoy bien. Está bien. Ah, estupendo. Randall, ¿podrías ir a ver si está bien? No quiero que Matt me eche a perder otro par de zapatos. Te dije que no podrías evitar que echara a la papilla. Es como su poder mutante. Solo espero que después de la boda se relaje un poco con la bebida. No sé. No beber hasta vomitar no es su estilo. Deberías saberlo. Pero tranquila. Voy a ver cómo está. Pobrecilla. No comprende que el destino de Matt es beber y beber hasta que pasen cosas malas. Vamos, échale un vistazo al mutante del callejón. Ese término es despectivo. Matt prefiere que le llamen el aspersor. Es la novia de mi mejor amigo. ¿Qué demonios pretendes? Los cuadros de este bar esconden un gran misterio. No me apetece. No voy a llevarme los cuadros. parecen estar liados. No quiero molestar. No pienso interferir. Son unos magníficos tacos para jugar al billar. Antes usábamos los pies. Y era francamente difícil jugar. Prefiero hablar con personas. Ahora mismo no es el momento. Una lámpara bastante... No soy de los que... Son simples bolas de billar. No creo que encierren ningún... Eso es absurdo. Nah. Odio las bolas de colores desde aquel incidente en la piscina de bolas. El padre Roy. Una auténtica leyenda viva. Nadie toca al padre Roy. ¡Ay, padre! Como siempre, el alma de la fiesta. No me apetece. Los cuadros de este bar esconden... No voy a... Pobre Charlie. No me gusta molestarlo cuando está meditando. O cuando parece que está meditando. No quiero despertar. No voy a molestarle. Tiene pinta de ser el pipa de algún grupo cutre. No sabría qué decirle. Paso. Elaine. Solo escuchar su nombre me da escalofrío. Las vistas son horribles, pero las cervezas son baratas. ¿Cómo lo llevas, Elaine? Mejor desde que estás por aquí. Me alegro. Porque he venido para decirte que tienes un regalo en la salida de incendios. Cortesía de Matt. Escucha. Ahí llega tu regalo. Perfecto. Es que tu amigo Matt Esponja no sabe cuándo parar de beber. El Matt es como ese bicho verde de los cazafantasmas. Siempre que sale, lo pone todo perdido. Cambiando de tema, ¿te apetecería quedar algún día? ¿Quedar? Muy bien. ¿Hay camarera nueva? Está buena. ¿Tiene novio? ¿Le gusta? ¿Me ganaría un pulso? No hay camarera nueva. Entonces... ¿Te apetecería quedar conmigo algún día? Bueno, creo que de momento no estoy preparado para salir en pareja. No pasa nada. Ya nos veremos por aquí. Ni por todo el alcohol del planeta. Algunas botellas son francamente... Me las bebería todas. Aunque seguramente moriría. Eso sí, moriría feliz. Ojalá. No necesito usar... Bueno... En realidad sí. Pero esta parte del juego es bastante lineal. Ahora sí que vayamos a grano. Mad en su salsa. ¡Ey, man! ¿Qué tal lo llevas? ¿Quieres que traiga al padre Roy para que te haga un exorcismo? ¡Brrr! 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 Por lo menos se te ha quitado esa horrible manía de tumbarte boca arriba para echar la papilla! ¡He madurado! ¡Brrr! 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 ¿Te puedes creer que ya no me acuerdo de cómo llamabas a eso? Espera un momento. Creo que ya lo tengo. ¿La mascarilla facial del Dr. Griffin? Ni de lejos. ¡Brrr! 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 Me encanta que bebas como un animal. Pero debes tener un poco más de control. Lo sé, colega. Hoy la vida me ha enseñado una valiosa lección. ¿Cuál? Pues una, yo qué sé. Tío, ya sabes lo que pienso de que te pongas así. ¿Que no hay fiesta que valga la pena si el gran Matt no la bautiza? ¡Exacto! Pero me preocupa el hecho de ver que no masticas la comida. Acabo de ver un nugget de pollo entero, colega. Vi un documental de palomas hace poco. Nos llevan mucha ventaja. Lo engullen todo y su estómago hace del resto. Ya. Pero también se suben al tendido eléctrico y le cagan a la gente en la cabeza. ¿Piensas hacer eso también? Está muy cabreada, Sally. Tía, sólo se preocupa por ti. Y por otro lado, me limito a observar cómo desafías a la muerte día a día. Y créeme, la muerte sí que tiene que estar cabreada contigo. Creo que yo ya he terminado por aquí. ¿Un abrazo? A ver, Matt. ¿Si nunca te abrazo cuando no estás cubierto de vómito? ¿Qué te hace pensar que lo voy a hacer ahora? Sí, ya lo sé. Conozco la política de Randall Hicks. Uno, nada de abrazos. Dos, nada de prestar cosas. Y tres, nada de hablar con extraños. Te olvidas de la más importante. Nada de alterar el continuo espacio-tiempo. Bueno, señoras y señores, el Volcano Matt vuelve a estar listo para su fiesta. Sígueme, Randall. Y no me pierdas de vista porque esta noche va a ser legendaria. Eso... Matt, se te ha caído la... ¿Has oído eso, Randall? Creo que ya ha llegado. ¡Date prisa! Hola, cariño. Ya me siento mucho mejor. Perfecto. Porque ahora me podrás explicar qué demonios hace esta mujer aquí y por qué trae un animal a mi fiesta de compromiso. Pues... verás, cielo. Matt, por favor, ahora no. Damas y caballeros, tengo el honor de comunicarles que el burro ya ha llegado. ¡Que empiece la magia!